bienvenidos gracias por estar acá en este vídeo voy a cumplir un reto de mostrarles las hojitas más gorditas que tengo en el jardín este es un reto que lo creó suculentas del mediterráneo aquí y a mí me invitó captos suculentas mi terapia ella fue invitada por suculentos días los invito a que visiten estos canales tienen una variedad de plantas suculentas captus hermosos comencemos quiero comenzar con estas hojas gordototas que tiene mi collar de rubí miren qué hermosas por acá algún insecto ha venido a darse su manjar se las ha estado comiendo están todas mordisqueadas o algún gusanito por ahí miren qué gordota eso quiere decir que él está yendo bien en esta bota hojas re gordotas tiene también acá a éste le he puesto y también están bien gorditas la siguiente es de esta hecheveria por posero miren la que gordotas esas hojas están hermosas esta hecheveria nunca la he producido las que tengo las he comprado así individual esta es su hoja miren qué gorda he escuchado que esta no se reproduce por hoja pero no sabría decirle yo nunca la he reproducido fue la primera que compré y no ha crecido nada pero yo creo que porque ella le gusta estar sola y esta no me ha crecido casi en dos años yo la limpie bien todavía el daño que le dejó la cochinilla ahí está pero pues ahí se va recuperando miren esta por persona la compré al mismo tiempo que compré la otra y miren qué grande está se me ha quemado un poco una vez que la regreso bastante calor y se quemaron miren sus hojitas ahí se le han quemado pero no quise que quitárselas si ha crecido más que las otras porque está siempre estado solita por acá tengo esta hecheveria cetosa miren no sé qué le ha pasado que ya le cambié el sustrato pero se le han puesto sus hojitas así como cafezosas pero la planta está está bien no está en peligro de morir entonces ahí la he dejado no le he querido decapitar a ver qué pasa ya le cambié el sustrato a lo mejor necesita una poda pero pues ya veremos está linda la hojita se puede reproducir por medio de hoja o por medio de esqueje también y puse a reproducirla y se está dando muy bien la hecheveria cetosa este es el sedum clavato miren qué gordita su hoja preciosa esta me la regaló mi amiga la que se está moviendo del lugar y pues también tiene esas hojas hermosas gordotas este es mi sedum clavato en este sí yo lo he comprado yo lo he tenido que a casi por un año y pues así va pero compré una cuestión de dos ramitas creo que eran por eso me compré dos allá tengo la otra este sedum es el lemon line miren qué hermoso y también de hoja que es de hoja gorda este es el pulpo del light y si podríamos decir que tiene su hoja gordita también aunque no todas sus hojitas son gorditas pero si algunas de ellas miren lo bueno de esta hecheveria que hoja que uno pone en la tierra hoja que se propaga miren yo ahí las he tirado para no confundirlas sólo he puesto por por del light ahí aquí tengo también este pachiquito aunque es de hoja bien gordota no se la quisiera quitar pero le voy a quitar uno se produce por esqueje y por hoja también miren tiene su hojita bien gorda chula que hermosa miren la opalina también tiene sus hojitas gorditas es preciosa es bueno aprovechemos miren la flor de la opalina y qué tal este sedum copper globe miren hojitas bien gorditas preciosas sus hojitas gordas y con colores hermosos y este es el sedum golden globe tiene hojitas gorditas miren esta se la quité porque se había quemado precioso miren ese pachifito con esas hojitas enormes gordas miren chula de hoja esta hecheveria lila mix precioso su color color lila como lo dice su nombre son enormes sus hojas de estas tengo tres plantitas por acá tengo la otra preciosa la lila mix me encanta de ese cotiledón tormentosa miren qué hermoso es variegado este no tengo mucho tiempo de tenerlo quizás como unos dos meses y lo encontré súper barato cinco dólares me costó todo eso miren está bien grande yo feliz con mi cotiledón miren qué hermoso está este es el cotiledón tormentosa variegado lo andaba buscando pensé que estaba más caro y lo dieron en cinco dólares en un vivero local lo encontré miren esos colores que tienen la puntita aparte de que la hoja es bien gordita tiene esas uñas arriba se las ha pintado de rosado pero la naturaleza no yo miren qué preciosas es bien coqueta con las uñas pintadas este sedum bronce también tiene sus hojitas gorditas miren qué gorditas otra que tiene sus hojitas bastante gorditas es esta pero esta sí les voy a deber el nombre trae más hijitos y sí se podría decir que sus hojitas son gorditas esta que es la misma aquí está la decapité quedó así si alguien sabe el nombre agradecería que me lo deje allí en los comentarios es preciosa como ya vi que varias compañeras ya hicieron este reto quiero invitar a cada uno de ustedes que quieran hacerlo no olviden por favor mencionar que este reto fue iniciado por suculenta del mediterráneo paqui miren este sedum ghosti también tiene sus hojitas bien gorditas tiene un color precioso esta acá tiene sus hojitas bien gorditas mi anacanceros miren quería cortarle una pero no me deja miren esta anacanceros también está bien gordita su hojita está preciosa nunca la he reproducido por hoja yo compré así la planta venían solo tres y estas pues han dado más masijitos ahí van saliendo uno tras otro miren una se va dividiendo ahí nos va dando más hijitos esta es la forma de reproducirse es esa que da hijitos y podemos ir separando la plantita y esa plantita nos va a dar otra como esta nada más era una y ahí viene otra están preciosas bellas están bien hermosas el grapto sedum california samset también tiene sus hojitas gorditas veamos aquí vamos a cortar una miren bien gorditas sus hojitas preciosas y vean la crásula que tengo allá es la crásula springtime ya dio flores esas flores ya están secas miren cuánta flor tenía qué regordota está esa crásula springtime hermosa mi bella abortia venenosa miren ese color qué bello al igual que sus hojas gordotas muchas gracias por regalarme ese like gracias por compartir y gracias por suscribirse bendiciones para todos adiós gracias